Hola chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Aquí Getoar Collectibles en un nuevo vídeo. Y en este caso chicos, os traigo un nuevo vídeo para la sección de Lugares de Interés. Y hablaremos sobre el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid. En este caso, concretamente, sobre el área expositiva de minerales, fósiles y evolución humana. Pero antes de empezar con el vídeo, me gustaría, como de costumbre, agradeceros el gran apoyo que deis al canal. De verdad, muchísimas gracias por todos vuestros comentarios, como también el apoyo que dais al nuevo contenido y a las nuevas secciones del canal. Y dicho esto, empezamos con el vídeo. El Museo Nacional de Ciencias Naturales es un centro perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España. Y se encuentra en la capital del mismo, en Madrid. Está dedicado al estudio y difusión de las ciencias naturales. Y se ubica en el antiguo Palacio de las Artes y la industria del Paseo de la Castellana. Los orígenes de este museo se remontan al siglo XVIII. Al año concretamente de 1771. Año en que Carlos III fundó el Real Gabinete de Historia Natural. Antecesor del actual museo. Inicialmente, éste se encontraba en el Palacio del Conde de Saceda, en la calle Alcalá de Madrid. Y con el paso del tiempo, ya en 1907, gracias a las gestiones realizadas por el director Ignacio Bolívar, comienza el traslado a la que desde entonces es su sede, el antiguo Palacio de Industrias y de las Artes. Como hemos comentado anteriormente, el Museo Nacional de Ciencias Naturales es uno de los institutos de investigación científica más importantes del país en el ámbito de las ciencias naturales. Posee una plantilla total de unos 70 investigadores, en áreas que van desde la paleobiología y la geología, hasta la ecología y el cambio climático, pasando por la biología ambiental y la biodiversidad. Siendo éste uno de los edificios más emblemáticos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. El museo presenta un gran número de exposiciones y alberga diferentes exposiciones itinerantes. Sin embargo, hay que decir que de todas estas exposiciones nos centraremos en una en concreto, ya que para la gente del canal, sin duda alguna, sería su favorita, y es la exposición acerca de minerales, fósiles y evolución humana. Exposición, la verdad que hay que decir que ha sufrido bastantes remodelaciones a lo largo del tiempo, y de hecho, durante bastantes años estuvo cerrada, pero finalmente se abrió al público con la disposición actual. La exposición comienza con un viaje a través de la historia de la Tierra, más de 4.500 millones de años concentrados en un recorrido a través de fósiles de todas las eras geológicas. Se expone los distintos tipos, el proceso de fosilización y aspectos históricos de la investigación paleontológica. Los esqueletos de dinosaurios y grandes mamíferos son los protagonistas de la exposición. Sin duda alguna, lo que nos va a llamar más la atención de esta exposición son los grandes esqueletos de dinosaurios que podemos contemplar, y de hecho, hay uno de ellos del cual tenemos que hacer una mención especial, y se trata del esqueleto de Diplodocus Carnegie, siendo este una réplica del esqueleto conocido como Dippy, del Carnegie Museum of Natural History. Este fue donado por el propio Andrew Carnegie al rey Alfonso XIII, y llegó al museo en 1913, y se encuentra expuesto en su montaje histórico original. De hecho, hay que decir que gracias a la remodelación que ha sufrido esta sala, podemos ver actualmente muchos más esqueletos de dinosaurios que los que teníamos antiguamente, porque en el pasado solamente podíamos ver de forma completa al esqueleto de Diplodocus, y actualmente tenemos un gran número de especies representadas, como es el caso, por ejemplo, de Camptosaurus, Estegosaurus, Camarasaurus, Carnotaurus, y por supuesto, el gran terópodo del Jurásico, Torbosaurus, el cual se ve realmente espectacular, y que junto con los otros dinosaurios, hacen que esta sala sea realmente magnífica. En la sección de paleontología dedicada a los mamíferos, también tenemos piezas realmente espectaculares, como es el caso, por ejemplo, de los restos de un Gonfoterium angustilens, siendo este uno de los ejemplares más completos de Europa, teniendo un tamaño similar al de un elefante indio actual, y con una altura de 2 metros, y sobre todo, sin duda alguna, tenemos que destacar también al esqueleto completo de Megaterium americano, el cual llegó al Real Gabinete de Historia Natural hace más de 200 años, procediente de Luján, Argentina. Además de ser el holotipo de la especie, fue el primer esqueleto fósil montado en postura anatómica, y fue estudiado por George Cuvier, padre de la paleontología, como disciplina científica. Y por supuesto, también tenemos que destacar los restos que tenemos de Deinoterium y de Mamutus meridionalis, siendo realmente impresionantes el tamaño que podían alcanzar estos mamíferos. Y sin duda alguna, uno de los grandes añadidos de esta sala. Accediendo al segundo piso de esta sala, llegamos a la exposición sobre la evolución humana, que trata sobre las investigaciones y descubrimientos más recientes que han cambiado nuestro conocimiento sobre el origen de la humanidad. Muestra réplica de los más importantes y recientes restos de paleontología humana de todo el mundo, como huellas, cráneos diversos, huesos e incluso algunos esqueletos completos. Entre los esqueletos tenemos de que destacar el de Lucy, el homínido de la especie Australopithecus afarensis, más famoso del mundo. Tiene unos 3,2 millones de años y fue descubierto en Etiopía. El museo expone una reproducción de este esqueleto, que debe su nombre a una conocida canción de Los Beatles. La verdad, hay que decir que esta parte de la exposición estaba bastante bien realizada, ya que gracias a las reconstrucciones de las diferentes especies de homínidos, podíamos comprobar y observar de una mejor forma la evolución de la especie humana y saber las diferencias existentes entre nuestros antepasados y nosotros. Por último, la exposición termina con una muestra de la colección de minerales según la clasificación internacional, aportando datos sobre su uso, importancia industrial y económica. Reúne piezas que datan de los orígenes del museo, metales, piedras preciosas y ejemplares de alta calidad mineralógica y de gran belleza, que hicieron que durante el siglo XIX fuera considerada como una de las mejores colecciones de Europa. Y como parte destacable de esta sección de la exposición, tenemos que hablar de la colección de meteoritos, que consta de un total de 240 especímenes, que corresponden con unos 160 meteoritos diferentes. Incluye ejemplares enteros, fragmentados y secciones de estudio procedentes de todo el mundo y una magnífica selección de meteoritos caídos en España desde 1773 hasta nuestros días. En definitiva, gracias a la gran remodelación que sufrió esta sala, podemos disfrutar del aspecto actual de la misma, siendo una sala, la verdad, que bastante enriquecida gracias al gran número de aportes que ha recibido a lo largo de este tiempo. Sin embargo, hay que decir que algunos aspectos, como es el caso, por ejemplo, de cómo están expuestos los dinosaurios, no me gustan demasiado, ya que parecen que están demasiado apelotonados. Aún así, hay que decir que el número de variedad de especímenes, no solamente de dinosaurios, sino también de otras criaturas prehistóricas, como es el caso de los mamíferos, ha mejorado bastante y hace que el museo actualmente sea uno de mis favoritos. Pues bueno chicos, hasta aquí este vídeo. Espero que haya gustado, de verdad no olvidéis de comentar y nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo a todos y hasta la próxima. Adiós. Adiós.